Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí está ¿Dónde está la cámara? Ah, aquí Se ha movido Chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más En GTA V No estamos en GTA V Casi, pero Joder Ah, vale, aquí estamos Aquí estamos Grabando para el canal Grabando para todos vosotros En un concurso nuevo Que se trata de Joder, tío Así no puedo grabar ¿Dónde coño está la cámara? Ah, aquí está Joder, coñeta Un nuevo concurso Que se trata De adivinar Las fotos que yo pongo En ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí está Aquí está Se trata de una foto Ya me tenías Las cámaras que no se mueven No para moverse No, me tire liado Eh, se trata de poner Unas fotos Que yo pongo De unas capturas De vídeo De mis vídeos Unas capturas Y vosotros tenéis que adivinar Donde, en que vídeo Vale, ya está, lo que voy a hacer Es cogerle a todo por culo Vale, empiezo de nuevo porque vaya a tener Lido de cámara Chavales, el concurso Consiste, yo tengo 5 Cuentas creadas que aquí Aquí os pongo Los Las ID Porque el concurso son 5 cuentas Que he creado, de GTA V Totalmente chetada, con 10 Mil millones de dólares, o sea, totalmente Dino infinito, todas las habilidades Desbloqueadas, o sea, al máximo que diga Todo desbloqueado Giro, traje Hacker, las cuatro Mochilas de los atracos, que hay cuatro Ya que son la negra, la verde Y la misma Negra y verde, o sea, llena y vacía, son cuatro Así que chavales El concurso consistirá en que yo A continuación, os voy a poner De 5 capturas De vídeos míos Os diré cada captura En qué vídeo aparece Y vosotros tenéis que ponerme Por correo electrónico Las respuestas O sea, tenéis que responder El tiempo Tenéis que decirme El tiempo Joder Tenéis que decirme En qué momento justo Del vídeo Aparece Esa foto O sea, yo creo Una foto Por ejemplo En el vídeo último Que tengo Pongo una foto Que corresponde Al minuto Tres y medio Del vídeo Vosotros me ponéis Uno Tres y medio Tres y medio Dos Tanto Yo digo De qué vídeo Son cada captura Y vosotros me tenéis que decir En qué momento exacto Del vídeo Aparece esa captura El primero O sea, los cinco primeros Que acierten Las cinco Capturas Elige una de las cuentas De las ID Que ya he puesto Anteriormente Elige una de las ID Y yo le doy La cuenta totalmente gratis O sea Fácil Solamente hay Una oportunidad Por cada persona Que participe No vale que uno me diga Esta foto aparece El minuto Uno Y yo digo No Seré dos No Tres Cuatro Cinco Seis Siete No, no, no Una sola oportunidad Tenéis que poner El minuto Y los segundos Aproximados O sea Yo diré Daré un margen De dos segundos De fallos Porque no Muchas veces Es muy difícil Colocar justo El vídeo En el momento exacto Y me tenéis que decir Ya digo Minutos y segundos De los vídeos Que yo ponga Esa captura Donde aparece exactamente En el vídeo Los cinco primeros El primero Dirá Que ID quiere El segundo Pues ya tiene Una idea de menos Para elegir Y así Los cinco Elegís Elegís La La cuenta Que queréis Yo Recomiendo Que cambiéis Bueno no Eso no recomiendo Nada Iba a decir Que cambiarais El El correo electrónico Y la clave Pero no Esta vez no Porque Esta vez no Hago público A todo el mundo Cuáles son los correos Y no tenéis que cambiar Nada Así que chavales A continuación Van las Capturas Y esta vez La cámara No se va a mover De aquí Coño No se va a mover 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 Gracias por ver el video.